¡Hola a todos! No me gusta nada Y lo que hice es este ruido Bueno, no sé si me pondré el ruido o no Me acabo de pegar un lápiz Y se acabo de entrar, ¿eh? ¿Se acabo de entrar? Acaba de entrar y... Estoy un poco resfriado ¿Qué decir eso? No está por la mañana Porque... No sé qué cojones está pasando Que hay una invasión Ahora mismo... Dejad de terminarlo Supuestamente hay uno Pero... ¿Qué cojones? Joder, es para siempre Dejad de tocar la campanita No... No sé qué cojones Acabo de salir a la bater sí, lo que pasa es que no sé dónde cojones están vamos a empezar a ir afuera vamos a ver dónde está afuera o el nombre si me falta el oxígeno, de vez en cuando hablo de forma nasal ¿dónde están? ¿que cojones? a lo mejor están por aquí o por donde es la maralla si tocan la campana por aquí le deben estar por aquí ¿pero dónde? a ver a ver una invasión de la grande o es un bug no, porque me he ido y he vuelto uy eso sí que es un bug por cierto que es que no he estado ni siquiera por la mañana pero bueno pero sí que sé que que con lo de Dallas menos mucho pues bueno podría opinar de ello pero queda más natural decirlo aquí y ahora aquí y ahora bueno me he formado un poco más el tema quedaría muy hipócrita no hacer el vídeo pero también diría pero es que subes una crítica a Dallas si no vende por por fama a ver a ver yo soy fan de Dallas desde hace bastante de 2014 ¿vale? no es incriticable ahí está Ana 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 Con un 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 no no me ha dado grebas de oro Algo, es algo Pero no creo No creo que Sea Ese es el Estamos en el tercer vídeo Después de lo de Sol Negro Quise grabar el sábado Ven, mira, estoy en Otaka No os preocupéis Es majo, ¿ves? Es pacífico Es que no me creéis Está reformado Es como Lolito Pero El caso Mi problema con Dalasito Me he formado así un poco de tema Un poco más No sé, porque me he dado necesidad de también Ilegal, porque sería un poco ir Comprida y no parte Y me he pasado a criticar a Bufinito Y no se lo con Dalasito Igual sería hipócrita No, no, no No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde está la invasión Puede ser un poco del juego Me vuelve loco la campanita Ok Si veis a alguien Le decís Aunque no podéis decírmelo Y perdón Y perdón por lo de los mocos Si ya sé que estáis siendo un poco A lo mejor Irrespetuoso Me estoy ahogando Con mis propios mocos No sé dónde está El maldito La maldita invasión No, por aquí no es Y me estoy muriendo cada dos Por que este año Tiene que ser por aquí No sé dónde No sé dónde No sé quién cojones Ha dejado la puerta abierta Se cierran las puertas Y no sé dónde están Joder Sé que es uno Y una araña Pero ¿Dónde cojones Está en la invasión? Por cierto Tengo tan poco nivel Porque Una vez estés Morí Y lo perdí todo Y diréis Bueno, normal A ver Cuando mueres No pierdes todo No, no, no Pero es que aquí no Supuestamente Supuestamente Si mueres Aquí Tienen un plugin O yo que sé Que si mueres No lo pierdes todo Ni los niveles Ni las cosas Por lo tanto En teoría No tienes por qué perder Y sigo sin saber Dónde está la invasión Me ponen que hay una invasión Pero no sé dónde Tío Ojalá Y de paso Me pongo a saltar Esto es más alto Que la torre No, bueno Ni el sitio De paso Comprobamos Si funciona La game rule Ostras No es Aquí Voy a intentar Hacer Waterdrop Pero Que sepáis Que no sé Ni en cuánta altura Es Mía Estoy en la 171 Ya, eh Estoy más alto Que mi castillo Porque creo que Mi castillo Está en la 109 Voy a desenchufar esto Bueno Ese es mi teléfono Yo intentando Encenderlo Pero Bueno, a ver Esto es infinito Mientras tanto Bueno, lo de Dallas Uff Ostras, eh Ostras Ostras Uff Bueno, eh 228 Bueno, que sea lo que de ahí Queda No sé si soy bien el water drop, pero bueno, he votado igualmente. Pero sigo sin ver dónde está, el caso es que Dara a veces se comporta como un imbécil, no, se ha comportado como un inmaduro. ¿Por qué digo esto? Dara a veces nos informa de ciertas personas, y en este caso ha sido de que se ha creado con una persona para que yo le doy, que es ella, que es una persona, que no se importa. En ese momento Dara se había confundido, y no le ha pedido disculpas, y le ha bloqueado, y no le ha quedado sin agua, y no le ha quedado sin agua. ¡Tú mola, bueno! Y ya que es Dara a veces, Dara a veces, Dara a veces, Dara. Dara a veces, Dara a veces, Dara, 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 y ni siquiera se donde esta y bueno pues darás se había confundido pero darás se le ha metido ciertamente un error y se ha comportado con un niño humano y le he criticado y lo primero que hace es bloquear a la gente que ha opinado distinto a él y no le ha dado la razón porque no le ha dado la razón porque cuando no tiene razón Dalas, nosotros, los pampisitos que somos una secta que le damos la razón en todo pues le criticamos los primeros vale pues eso pero este todo es muy inmadura de Dalas así que bueno parece que Vitoto no se si va a venir me ha dado mi espada después es lo único que no perdí porque si lo había dicho todo casi podría haber dicho que hice bien y diréis ¿cómo haber dicho todo? bueno os cuento os cuento os cuento os cuento que perdí todo en el end y lo hizo así, don end si de forma muy patética si fui yo solo bueno fui con Miles no entró él porque se le fue eh en internet o la conexión o ambas eh y el caso el caso es que no se me olvidan y el caso es que básicamente eh eh quise morir o sea quería ir de vuelta a casa aunque no me acuerdo por donde había ido porque a ver de todos los detalles no me conciencio eso es la bandera de cosa o sea hay otro a la cabeza o es el mismo Putin feo eh eh pues eso y casi salto ahí no casi bueno intentado asaltar vale de forma escandalosa pero intentado asaltar eh no veo nadie y vosotros sois testigos de que no estoy viendo a nadie eh a como se llama a nude rocker no le iba a llamar mi toco uff uff bitoco tienes un creeper uff ven baja guacho baja cagón que no quiero dejarse de nada bitoco uff eso ven espérate aquí a la puerta de la salida a la puerta de la salida me doy las penas con más ya he salvado la casa de bitoco vito me debes la vida coño y no 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 pues eso fui alente forma esterco de tu voz y muy de forma muy estúpida cuantas fechas me quedan me quedan tres me quedan tres me quedan tres hay hay que utilizarlo si es que encuentro al invasor al invasor porque es uno y sigo sin el control y sigo sin el control y sigo sin el control deja de tocar la puñita de la campana coño no no lo prefiero todo menos la espada espada flameante la espada de force la espada más poderosa tiene que ser la más poderosa porque tiene aspecto bueno me cago en la puñetera vuelvo en 5 segundos la apago ya la apago ya Y ya está, fue estúpido, normal, que no he perdido mi espada, que es la única cosa que he puesto a nombre, y sigo sin ver mi queridísima, mi queridísimo ejército aquí, de donde cojones está, porque es que no lo veo, no lo veo, y como no lo veo, es que no sé donde cojones está, daré una vuelta por aquí, que es enorme esto, es enorme el maldito, a lo mejor pueden estar por aquí, o estas partes de aquí, no sé si las he revisado, bien, no, no parece estar por aquí, creo que no encofres eso, no sé por qué, bueno, que hace esto aquí, una cosa del end, la casa de Vito, que forma parte de la moralla, hay otro, es que Vito, se te generan creepers, se te generan creepers porque no iluminas, al no iluminas, al no iluminar, se te generan creepers, al no iluminar, se te generan creepers, es muy bonito, eso sí, las cosas como son, vale, y seguimos dando vueltas, a qué peso, pues para que no hemos puesto muralla, bueno, está por aquí, pero, bueno, se acaba aquí, en realidad, bueno, no veo, dónde están, nadie me lo dice, y tampoco es, y es así, es que no creo que sea en mi castillo, ¿no?, o por donde la casa de Annie, ah, aquí pues, hayas parole, no ha dañado en ninguna parte de la casa, eh?, eso que importa, realmente, ayyyyyhhh, tengo terracotta, ok, Voy a poner madera Que me gustará Que les gustan bien Si no, también No pueden estar Por aquí Ni tampoco por mi castillo Tío, no sé dónde está Así que Es que si me lo encuentro Me lo cargo, pero tío No sé dónde cojones está Porque es que no lo ve No sé si entrará Ditoko O no A lo mejor está Para aquí Para aquí A matar Alianos Veo algo verde Y creo que es un creeper En serio ¿Dónde estás, puerco? ¿Dónde estás? Joder, maldita sea Me cago en tu puta vida No estará dentro de la casa No No Si no lo hubiera visto Es que soy su normal O no Visto Acabo de entrar Acabo de entrar Acabo de entrar Hace unos 25 minutos Dos Aprox Hay una invasión Pero no sé Dónde Están Los Venganos 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 Ponerme aquí El El Philander Como sea X El Philander Porque Pone Que es Uno Estoy Encima Medio Resfriado No 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 Agu Ahí Alcep Alcep Esta es mano Esa como El de Goblin Slayer La marmota 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 A lo mejor es este, ¿no? Ay, me cago en reza Bueno, un día te No hay nadie más que tú y yo Exacto Cualquiera Me dirías en plan Bueno, ¿qué tenéis aquí? A lo mejor es ese, diréis No, no es ese ¿Pueden que le matara? El son negro Ay, Cris ¿Sabes Que estoy Grabando? No sé Esto No sé si gritarlo No sé ni qué me... Ay, no sé si os he dejado Lo dejo porque es Roll Recuerda Minuto 26, 27 Ay, me parto de risa Ay, es roja A ver Tengo las mejores que cargarme ¡B imprisoned Maорт Mi edición Emanuel Del Futuro Están A que mi Vlog me cuesta porque es que a veces se carga su radio o se interpone en los audios y se jode muchísimo. La próxima es, bueno, si ves el Kill Ranger, me dices que llevo ventas y lo que es 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 lo que sí, no les toques Robert Serra. Ahora si me faltan heart y me siento más que un niño nosotros no tenemos nada que esconder Y diréis, ¿de qué estás hablando, Manuel? Exacto Exacto, exacto, exacto Ay, Dios, Serustos Perdonad, eh Es una rueda de editar que me ha parado Es que he editado alguna cosa Y por eso digo, ostras, el mundo El planeta de los gatos Está el planeta de los gatos Está el planeta de los gatos Aquí debe haber menos creepers Y todo el planeta, tierra No, que Dios No, estaría por aquí Van a ir por la cúpula Con la cúpula, a ver si veo algo Hay un esqueleto No, no, está débole Eh, bueno Bueno, bueno, bueno No veo absolutamente nada Y toco ese video Porque se va en internet Y lo digo yo Porque es que me lo Conozco Bueno No veo absolutamente una puta Mierda No veo absolutamente una puta mierda No sé ni dónde están Es profundo Es profundo Es profundo Mientras yo toco en Rayshare Porque se le va una puta mierda Puedo entrar por aquí ¿Me va bien? No, no le va bien Está haciendo Porn Está haciendo Minecraft solo En serio What the fuck A ver Ah, soy yo El que Tiene errores Pero, ¿qué cojones? Porque se me ha Hido el agua, tío Bueno Mientras eso Y no eso Y queso Eh También es que Deja de quedar La tan buena Oye Es que ni siquiera se me gusta ¿Qué es eso? Oye A ver A ver Oye called Chau Ah, bueno, dice que va a la disco Eh, la canción de Alan ya la dice Vale Eh, no sé si vemos 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 Sí, 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 se escucha ¿Te va? ¿Qué? No sé si? No sé si me he respirado 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 Tengo que hacerme otra caña y pestar, apuntad. Pues no se me escucha bien, que se va a cañar, que como le vaya malo, como a mi se me escucha mal. Voy a estornudar otra vez, paño. Me va a quitar menos un poco, para que si se no, me muero. Caña, no, si, si que puedo, si que tengo para caña. Ahora otra cosa es conseguir lo de la atracción y toda esa mierda. Tenía tinte igualmente. Tengo el tinte. Tinte negro si que tengo. Voy a coger el tinte que tengo. Lo voy a hacer así, con cada cofre que abra. Ah, si que tenía. Vale, cinco ocho. Y esto lo convierto en pin de negro. Ahí estamos. Víctor. ¿Puedes desmutearte un segundo? Oh, no se si me cuentas. Voy a estornudar mientras. Joder, mi vida. Esto como lo titulo. El vídeo. Estornudando. Entre estornudos. Entre estornudos. Entre estornudos. Juego. Había antes aquí cañas de cristal, pero creo que las han cogido todas. Estornudando. Bueno. Estornudando. 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 Sí, se escucha. Bueno, yo te escucho. Otra cosa es que a lo mejor la grabadora no te escucha. Hey Willyrex, venga. Se escucha un poco bajo, pero sí que se escucha. Calentando. Tengo diez de tinte en negro y ocho de verde. ¿Te sirve? Voy a tener que llevar cincuenta botellas para esto, coño. Voy a guardar la otra espada. Oh, me guardo esta espada. Quiero comprobar si se mueve un poco. Y lo pierde. Las cosas. Pero... ¿Desde la torre? Venga. No está lejos de mi cama. Fíjate que esta torre es muchísimo más pequeña que la mía. Vale. A ver. Uf, es que tengo bastante... No quiero... No quiero romperlo. Es más, me lo voy a quitar. Para que no se rompa. Y voy a subir de nuevo. He quitado tres corazones y medio con eso, eh. Lo voy a subir aquí. Uf. No. Ah, ok, ok, ok. No lo pierdo. Eso es lo bueno. Ignorar mis... Falta de respiración. Bueno. A ver, lo que está dentro de role. Se queda aquí, eh. Voy a coger pan. Es que no tengo tal. Así que voy a... Lo voy a... Equipa. Mientras he visto resolución de sus problemas mentales, soy un venador, pero no puedo estar ¿Dónde estás a salir? Quiero morir Bien, 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 bien Vale Sería la primera colabación que tengo copito con este tipo Es la primera vez que tenemos una colabación britapaita Un pampisito Que ahora se pone a criticar a Dalas Porque no tiene nada Tiene una persona que, bueno, pampisita Y se pone a criticar Venga, vamos a poner esto aquí Y esto aquí Vale 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 Fabricables Ah, vale Hay que ligar con todos, todos, todos Ay, que justo Vio que guay Venga, coño Esto aquí Esto aquí Y cuando me acaben las patatas Me voy con los otros Esto un día lo encantaré Y bueno Esto no Esto no Vale, esto Vale Ahora Y esto va bien No necesito Él me necesita Va o no va A mi toco Uy, que posares Haciendo Bueno ¿Qué podemos hacer? Medir Bueno Voy a dormir Y ahora os cuento Deja de calentar cosas Ostras Que está calentando Porque Bueno Voy a calentar rocas Si tanto quieres Venga Vale Tienes todos los días Para calentar rocas Eh Z Z Z Vamos allá Eh Vale Que Mientras Tengo pensado hacer Mientras Vito Todo Pues Va y Voy a pescar un poco Si Hace consigo algún libro Algún pescado Tengo comida Que alguna vez me ha dado Este Río Lago Calvo Aunque no tiene atracción Ni nada No tiene nada Es que veis que está Al cero Ni reparación Ni Tampoco tiene Atracción Ni Ni Rompibilidad Nada Cero Patatero Aunque te sirves para nada Cuanto tienes reparacion No puntoloro No deje por qué Porque la reparacion Repara todo No se por que no tiene Bueno pescadito pez globo no sé si termina la llamada voy a llamarle ahora nos hablamos por whatsapp bueno mientras eso y tal te va el internet si vas que me los separa tío puto mamá que aquí no tengo dos cámaras perfecto mientras estoy pescando mientras estoy pescando te espero calvo me muero ahora si se escucha creo que mejor que se te ha dañado el micrófono del móvil o de cual no, no, el micrófono es de la computadora ah menuda puta mierda eso es una mierda si te escucha mejor si te escucha mejor yo tendría que comprarme un micrófono seguramente para tener que conectar yo que sé el discord y el micrófono bla 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 y no tener que ser aquí el móvil por un lado bueno da igual bienvenido estoy aquí pescando el mar el mar río si te escuchas yo creo que mejor se te va a grabar mejor okidoki cogí una hacha de diamante que estaba en las cosas gratuitas total ya que lo perdí todo en el 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 tío para que entro en el aún tengo tres más por ello y en así igualmente de putin te quiero guapo puta pues tienes bastante madera al menos lo tienes ordenado eso me gusta que tengo yo que ordenar un poco mejor las cosas pero es que no tengo tanta hoja mira este espacio tan bonito que tienes lo voy a a lo mejor voy a mover todas las cosas a mi a mi castillo que a lo mejor muevo todas mis cosas a mi castillo para tener más espacio que se sabe no 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 ¿Que andas haciendo? No, 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 no... No, 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 no. Tengo muchas cosas que agarrar acá, es que es imposible transitarme. ¿Te has puesto a poner el hilo de invasión? No, 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 no he entrado hasta por la tarde y me he fijado en un momento cuando he ido a por el castillo para poner algunas cosas que alguien me ha puesto un botoncito en donde la puerta, en donde una puerta que solo es de salida. Que yo la llamo antipánico, que puedes salir pero no puedes entrar. ¿Ves la puerta esa que es de hierro? En mi castillo, desde aquí. Pues ahí pusieron... Ahí pusieron un botón, no sé quién, a lo mejor Diles o Miles o alguien. Y lo puso ahí. Yo quiero que entren en la otra puerta, en la que se abre... La que hizo Abacandem. Ya te digo yo que el castillo parece una presión. Es una presión. ¿Qué? ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? ¿Está abajo? La puerta es solo de salida. Es antipánico. Si sales, no vuelves a entrar. Es una puerta de emergencia. Eso es ilegal. Da igual. Viva. Eso es ilegal. ¿Ilegal? Mientras Bitoko nos ha hablado, ¿no? Que está mirando a la galleta de manera extra informal. Voy a moverle. ¿Le ahogamos? No, hombre. Ya ves, ya he salido y ahora no puedo entrar. Tengo que ir por la otra puerta. Mira, si sales, no entras. Eso es la parte que he cortado un poco, ¿eh? Voy a recortar alguna parte más, quién sabe. Tengo que cambiar todo el suelo también por azul lejos. Eso es algo que realmente quiero hacer. Esto no sé quién me lo puso en su día. Pero bueno, lo aproveché para ponerlo en todos los sitios. Pero no lo puse yo. ¿Vale? Lo que penséis. Y dije, bueno, voy a aprovechar a que me jodieron un poco. Pues lo jode yo del todo. Y así quedan todos los sitios iguales. Eso es como aprovechar las gilipollas de los demás. Los troleitos. Para bien. Eso es forma de joder a la gente. Bye. Ander con lit. La comida. Muy rica. Ah, le voy a dar mientras. El. Vale. Está aquí. Ahí está. Ok. Vale. 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 Oye. Se te ha contestado. Se te ha puesto a contestar. Pero no se oía. ¿Se te oía? Sí, sí, sí. Es que te había contestado pero no se oía. Vale, da igual. Ah, ok. Aquí te dejo mi primero frente por ahí. Un bloque de tierra. Uf, demasiado, eh, para ti. Tengo muchos bloques de tierra, eso sí. No sé si hacerle jardín afuera, o sea, arriba. Mejor que aquí interior porque es que si no, no crecen las plantas, yo creo. Es que es donde comen los prisioneros. ¿Eh? Es aquí es donde comen los prisioneros. Ah, pues no sé dónde poner una especie de medio cárcel o mazmorras por aquí. No, no, no. Lo digo porque por fuera está empezando la cárcel. Casi. Pero no. Esto es para vigilar la puerta. Aquí quien entra por la puerta se vigila perfectamente desde aquí. Y de, y bueno, los, los flancos. Eso, bueno. Eso es para cubrir. Tengo que hacerme flechas porque es que no tengo. Y como... ¿Ya no te había de infinidad? Ya, es que te acuerdas que me morí, ¿no? Pues tenía yo el arco ese mamadísimo. Pues eso. Lo único que se salvó, fíjate, y fue porque te lo di, es la espada. ¿Qué casualidad? La, la espada de force. Te lo tomo, maestro. Uy. Ah, este es el retroceso. Es que eso. ¿Te hago retroceder o retrocedo yo? No, 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 no. Ahora se retrocede el que recibe el flechazo. Ah. No sé, no. Eh, le da algún impacto del viaje de retroceso o algo así. Ah. Los castillos doblo bien. A mí, mientras... A mí, mientras no me rompan el castillo, me da igual todo. Ahora es cuando viene alguien haciéndose pasar por Zona y ahorita pone 300 de dinamita. ¿Sabes qué te están grabando? ¿Qué te estoy grabando, eh? Bueno, todo dentro de error. Así que quien escuche no sea rata, tampoco. No, no, no voy a editar y ya está. Exacto. Vale, escucha. Te voy a hacer en parte en plan... Yo estaba un poco por la mañana en realidad y había visto uno de los pillangers. Y le di un picotazo y básicamente se murió. O sea, le di solo con el pico. Y se murió. Porque quería básicamente que se fuera. Y dije, bueno, por un picotazo con el pico no le voy a matar. Eso era por la una que me puse a la una. A jugar también porque quería enseñarle a mi padre el castillo. Y vi el tipo ese y dije, bueno, voy a intentar que se vaya a dormir por culo. Y vi con el pico y se murió. Y luego apareció lo de la invención. Y como tenía que comer, dije, bueno, voy a desconectar y voy a ver si a lo mejor ya se ha pasado la invasión. Oye, en un momentico se ha sorprendido la que no ha estado inscrita. Además que no hubo necesidad de matar a Vladimir. Pero solo estuve desde la una. O sea, tampoco he estado mucho más. Y se me entera para enseñarle a mi padre cómo estaba construyendo el castillo. Y porque dijo, ¿qué estás haciendo en ese juego? Y dije, bueno, pues estoy construyendo el mayor castillo del mundo. Por lo menos te voy a entrar. ¿Dónde estás, por cierto? El castillo es en tu honor, padre. ¿Eh? El castillo es en tu honor, papá. Uy, que casi me mató. Venga, hay que ir a Dormir. Ya va, que tengo que ir por la naranja y la negra. Necesito seguir haciendo más bandera. Sí que te lo he dado, ¿no? Verás, la cinta negra y la verde, ¿no? Sí que la tienes. ¿Cómo? Que la tienes, el cinta verde. Vale, vale, perfecto. Uy. Me muero de hambre. Lo que nadie se va a hacer, pues. Creo. ¿El estampado? Yo no, yo, yo, yo desde luego que no sé hacer, yo no, desde luego que no sé hacer bandera. Eso, eso te lo juro. La única bandera que intenté hacer y fue en solitario, estaba, no sabe ningún ser, pero no fue a probar si sabía hacer bandera. Me echaría una mierda. Era una mierda, pero tiene algo, pero un paro. Bueno, las ovejas negras, ¿no? Espefista 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 Muy bien Había salido Greta Thunberg Había salido, bueno Lo de... Le pasa por rebelarse Creo que era blanca Era blanca Esa espefista Que tan roja Es comorista Te comas las cintas Por que tal? Eso si que tan pobre Me he hecho A ver, cabe una chichimaga, cabe uno negro, que merezca una negra, una tito negra, a probar. Se escucha algo raro. ¿El verde? Vale. Vale. Y doy clip izquierdo. Ah no, es el clip del hecho. No sé por qué sabía que tendría que ser un clip izquierdo. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Entre la derecha y el otro. ¿Le puedo dar patatas a esta? Yo no tengo patatas, tengo pan y galletas. Le voy a dar una patata. Ahí te va, ahí te va, a subirlo sin vuestros. ¿Qué hacen las tortugas por ejemplo? Uy, me da como que lástima. No, pero ¿qué hacen las tortugas? Necesito... ¿Qué hacen las tortugas en Minecraft? Aparte de nadar. Es que necesito matarlas porque ya te da algo especial para un craftero, pero mejor no. No sé por qué. Se veía un poco violento. Me dan pena. Sí, sólo yo. En las orillas del océano. Los huevos eran de... De a Candemor, pero no le crecía. Y le llamó huevos... Abortados. Sí, sí, por... Sí, sí, por... Hay que ser criados por la mamá y solo hay una persona femenina de salud. Miles... No, mentira. No, mentira. No, mentira. Miles es la waifu. Exacto. Ves tu waifu. Está Jessica, que es... Es la... Que es la diosa. Miles también es... Una waifu. Exacto. La ves tu waifu. Me consigo un poquito de tinta amarillo, porfa. Eh... No sé si tengo. Siquiera. Me encontré unos por ahí a tomar por culo. La cosa es que se los di a Candemor. Porque me pidió tinta naranja y tenía tinta rojo. Eh... Sale. Sale, boludo. Va, a ver si tengo... Ajá... No, malgada. Eh... Eso tampoco. No, por aquí no. Es el diente de león, ¿verdad? O no. Es el diente de amarillo. No, no tengo. No, no tengo. Pues nada, voy a... A investigar. Por el mundo. Uy. Puto la que me acaba de dar. Bueno. Y ahora no sé qué hacer con este otro escudo. Eh... Con este otro escudo que me quedó. Oye, me va a seguir en el escudo. Ah... 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 Yo qué soy. Tenergando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ven a ver esto. Bueno, espera. Que tengo que volver. Que estaba yendo... Afuera. ¿Dónde estás? Estoy en frente de tu casa. Ah, vale. Pues tengo que... Espérate. Que estoy cerca de la cúpula. No te muevas, eh. No respires. Estoy... Escudero. Ah... Ah... Jajajajaja... Ah... Porque tienes los escudos. A ver, ¡cúbrete! A ver, ¡cúbrete! En uno es... UPA, y en otro está el viejo judo que está utilizando. A ver, ¡cúbrete! Por que me va a impresionar de los escudos. A ver, ¡cúbrete! que te habias cubierto y por eso te habia ataque no no si esta contigo esta contigo lo he comprobado yo yo soy mi propio experimento me voy a matar con una pala es como deberia haber grabado la lucha entre nosotros hola lo que pasa es que mi hacha no tiene encantamientos ni tiene nombre tampoco si 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 un coliseo básicamente te he matado de dos toques que te he dado y te he matado y así igualmente el fuego te quema este tiene aspecto ignio aspecto ignio 2 este tiene golpeo 4 empuje 2 aspecto ignio 2 y tiene reparación no se no se va a romper jajaja esta mamadísima esta espada ok ok veamos dijo el ciego voy a por si veo dientes de león lo cojo lo cojo si no pues no se que sea lo que sea un dia me voy a morir ¿de que? no lo se sabias que en una parte hay un montón de gatos la verdad es que Miles ha reproducido tantos gatos que que parece si 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 ostras son creeper ahhh vale y le maté como el es que no tengo coño no tengo flechas me cago en la puta vida ven aqui cabrón le mando toma por culo jaja pero lo salvaba porque es que voy a rodearles y acabar de no 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 con ellos ven bajar gacho morir dejo a esta puta si es que es tanto el creeper o es otro es que acabo con toma ya bueno al menos hace que tenga algo de inever porque es que se joder pero cuantos creepers hay por aqui ven aqui gatito ven conmigo los creepers te ven a los gatos me voy a acercar me voy a acercar al gato ven aqui gato tu vas a ser mi experimento no viene conmigo como viene conmigo ven ah 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 claro que con con el aspecto ismioplancet que madre no encuentro eso que es es tinto de leon eso no 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 os quitéis claro joder te cago en una puta si encuentro de todo menos menos siente porque hay piedras levantadas hay por aqui una especie de pilar de piedras con antochas una especie de recorrido de piedras un recorrido de piedras margaritas no no quiero margaritas joder me tienes que que muero que hombre atentamente a caray a caray no encuentro oi joder puto black de mierda no encuentro no encuentro no encuentro amarillo ni diente osea claro que tu resolví el tema pero de la manera adecuada de que? eh cultivar girasoles no se que es pero vale luego cuando vengas a mi casa le he hecho pinta es el tema vale ue ue ee he lagueado vale se escucha algo raro eh Vito. No sé si es tu teléfono que se está volviendo psicópeta. Aquí hay una llama y todo. ¿Te explotas o no explotas? Cuando encuentre... Cuando encuentre ese... Miel de León será Navidad. De 2019. No, no encuentro. Que no sé qué hacer donde se genera. Miramos en otras casas a ver si tienen... Tinta amarillo. O sea, podemos coger prestado. Ahora ni siquiera sé dónde estoy, tío. Tengo aquí algo. No. No. Se hace ya no sé. Y no veo ningún diente de León. Bueno. Yo creo que no hay. Aquí hay. Sí, ahí no lo veo. Ah. Vakanle a rape.